La duquesa de Alba con Francisco Rivera es ya un hecho confirmado. Para la duquesa, el que fuera su yerno preferido, está muerto. Mientras la situación no cambia, doña Cayetana se siente defraudada y decepcionada por el torero al que no quiere ver ni siquiera en una plaza de toros. Eugenia, por su parte, también tiene un gran disgusto. De hecho, llamó a su madre llorando para informarle de la noticia. La duquesa de Montoro se siente traicionada por el padre de su hija y se está cuestionando incluso seguir apoyándole en el asunto de la nulidad matrimonial. Francisco se retira de los ruedos o al menos no va a torear de manera tan constante. Con María Patiño estábamos hablando, María, de la relación entre Francisco, Eugenia, las tensiones con la duquesa de Alba y todo por la custodia, en este caso la lucha, por la custodia de Cayetana, de la pequeña. ¿Qué posibilidades tendría Fran o Eugenia de que el juez se decantara a su favor en este caso? Bueno, veremos y sabremos más acerca de todo esto, porque conoceremos lo que ocurra en ese juicio. No abandonamos a la familia de los en Rivera porque vamos a hablar del hermano de Francisco, de Cayetano. Dicen que nunca se ganó el beneplácito de Carmina Ordóñez, sin embargo, Cayetano la llevó al altar y adoptó a su hija Lucía, la que dio el apellido Rivera. Sin embargo, la historia de amor se rompió y el torero y Blanca Romero siguieron caminos por separada. Esta semana la actriz y cantante ha vuelto a ser madre de un niño y lo cierto es que su embarazo ha sido tan misterioso como lo fue el primero. Misterio. Bueno, María, Blanca nunca ha conseguido el beneplácito de Carmina Ordóñez, ¿no? ¿Por qué? El hijo de la baronesa ha cumplido 32 años y su madre ha urdido un plan para intentar un acercamiento. Madre e hijo están en Ibiza, pero no se han visto por ahora. El caso es que Títano renuncia a la posibilidad de volver a estar junto a su hijo y a sus nietos y quizás esta podría ser el último cumpleaños que Borja celebraría sin su madre a su lado. Bueno, María, ¿existe realmente este plan de acercamiento de la baronesa Tis en...? El paso del verano, seguro, sin duda alguna. Hasta aquí ya, doble página, muchas gracias. A las 7 y media de la tarde, les esperamos. Pero ahora les dejamos con María Pelayo, nuestra compañera de informativos. Cuéntanos, María, la...